El voluntariado del PRI pide tu apoyo donando mochilas nuevas o usadas en buen estado. Te esperamos en el centro de acopio de las instalaciones del PRI estatal, ubicado en Domingo Arrieta y Calle Lerdo en el barrio de Tierra Blanca, de 8 de la mañana a 9 de la noche horario corrido. Te esperamos desde el 1 de julio hasta el 18 de agosto. Fóllanos y ayudaremos a quien más lo necesita. Con tu aportación, haremos que más niños vayan felices a la escuela. Las mochilas recaudadas serán entregadas en las zonas más vulnerables de la ciudad de Durango. Mochilón 2015. Apóyanos. Las mochilas pueden ser nuevas usadas en buenas condiciones, grandes o pequeñas, de cualquier color. Solamente apóyanos. Los niños serán más felices al asistir a la escuela con tu ayuda. Mochilón 2015. Mochilón 2015. Mochilón 2015. Mochilón 2015. Mochilón 2015. Gracias por ver el video.